En Colombia y Pozos hay una calle que es esta, que es nueva y que no tenía nombre. En su momento yo estudié cuando lo estaban poniendo, fue una casualidad. Es nueva calle, Guevara. ¿Ernesto Guevara quién es? El Che Guevara. El Che Guevara. La única calle en la Argentina que tiene el nombre de Ernesto Guevara, por lo tanto es un lugar donde Tandil puede acentuar el turismo enormemente porque todo lo que toca el Che se hace plata. Remeras, afiches, en fin, cualquier cantidad de artículos que se venden con la cara y el nombre del Che. Así que Tandil tiene un lugar emblemático para que venga a la casa y haga una foto. Bueno, más allá de esa cuestión irónica, me parece tremendo que el Estado haya tomado el nombre de Ernesto Guevara porque a un vecino se le ocurrió proponerlo. Me parece bien que lo haga, tiene su libertad de hacer lo que quiera. Pero que el Estado que nos representa tenga como persona a honrar al Che Guevara es bastante cuestionable. La idea de la libertad. No podemos, para mí, vivir en un país sin libertad. La Constitución lo plantea, la Constitución de 1853, y creo que esa hay que revolver, a utilizarla, a seguirla y educarnos en ese sentido. La libertad, sobre todo individual y, por supuesto, social y como país.